Hasta ahorita y en términos llanos, está demostrado que él se robó los terrenos. Así es, está en la sentencia, la ley lo dice, la ley lo dice y la apelación lo dice también, la ratificación de la apelación o de la sentencia. No hay ningún cambio en la apelación, la ratificó tal cual la sentencia. Como bien saben ustedes, los pongo un poco en antecedentes, los delitos es de, debido al servicio público y tráfico de influencias, fueron dos años en cada uno de estos delitos, con una pena privativa de cuatro años. La sentencia que va a recurrir a ella, que es el amparo directo, que también creemos, por temas jurídicos y la certeza de lo que pasó, pues también va a quedar firme. Posteriormente, si se trata de los tiempos y todo, pues ese amparo directo, pues se irá también a la revisión. Bueno, estamos hablando de un ocho, hasta un año, hasta que esto termine finalmente. Quede firme toda la sentencia, y de esta sentencia, pues lógico, quede firme el tema del pago de la reparación del daño, que es lo que le interesa al municipio a final de cuentas, que son dos millones doscientos. Otro resolutivo de la misma sentencia, pues es el tema de la inhabilitación como servidor público por tres años, y el tratamiento en libertad, que es el beneficio que se apegaría.